Acercándose el peito viene ya Y para llorar, pues el tiempo ahora Me siento sufrir, así más la adrenalina Los héroes de la historia seremos Realidad, un sueño por ti será Listo estoy para poder ver la victoria Juega niño, el poder nuestro es Hoy seremos dragón bolseta Procura llegar al final y luchar con valor En los campos deja las flores crecer Feliz, te convertirás en un gran rival Aventuras podrás disfrutar Bella niña hoy, sin temor El poder nuestro es Y seremos para siempre dragón bolseta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!